Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden configurar su chat de voz solo con amigos en Epic Games. Es bastante fácil y simple, así que déjame mostrarte cómo. En primer lugar, debe ir a EpicGames.com e iniciar sesión en su cuenta en la esquina superior derecha, o puede acceder al iniciador de Epic Games y simplemente presionar el ícono de su perfil y administrar la cuenta. Y luego, después de iniciar sesión en Epic Games, aquí debe presionar en la cuenta. Y luego será redirigido a otra página aquí. Y aquí, en el lado izquierdo, debe presionar los controles Perentels. Y luego necesita poner su pin, y si no tiene un pin, simplemente configure. Y después de que esté aquí en los controles Perentels, debe desplazarse hacia abajo hasta que vea, como puede ver. Permiso de chat de voz épico. Y ahora está configurado para todos, pero solo puedes configurarlo para amigos. Y básicamente no necesita presionar ningún botón aquí, se guarda automáticamente. Correcto, eso es más o menos lo que quería mostrarte, y si te ayudé, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más. Cuídate a Dios.